Hola a todos los de Indiana Math and Science Academy. Soy Señora Moore y estoy aquí para darles bienvenida para este año escolar de 2020-2021. Estamos muy agradecidos de tenerlos de nuevo. Voy a mostrarles cómo usar el Chromebook para acceder a su cuenta. ¿Y qué tan fácil es usar? Si usted tiene un Chromebook nuevo o si usted tiene un Chromebook del año pasado, usted simplemente abre el Chromebook. Debe poder prenderse en 5 segundos. Si no, usted va a pulsar el botón de inicio. Usted va a ver esta pantalla. Vamos a pulsar próximo. En este momento usted va a ver ese mensaje que dice de poner su pantalla, su insignia en la pantalla, pero no ponemos esa opción. En este momento usted va a poner Login, Iniciar la sesión. Ahora usted ve Iniciar sesión con Google. Usted va a hacer clic, Iniciar sesión. Ahora usted va a ver una opción de poner su correo electrónico de Indiana Math & Science Academy. Es muy importante poner el correo electrónico de Indiana Math & Science Academy. En este momento usted va a pulsar Próximo. Su contraseña es su número de estudiante de la escuela. El número de identificación de estudiante de la escuela. Y usted va a pulsar Próximo. Después usted va a pulsar Iniciar la sesión. En este momento usted está en la plataforma Clever. A lo mejor usted verá Google Hangouts en Google Reuniones. Usted puede cerrar eso. Si Google Hangouts aparece, usted puede cerrarlo. Ahora usted va a ver la plataforma Clever. Todas las aplicaciones que usted va a tener para sus clases. Voy a mostrarles que tan fácil es entrar en esas aplicaciones. Vamos a meternos en la aplicación de matemáticas de Zern. Hay un icono que se llama Zern y usted pulsa ahí. Usted no necesita poner su información de contraseña ni nada porque ya está ahí. Todo lo que usted necesita está en esta pantalla. Es muy simple. Usted puede salir de Zern si usted necesita estar en la pantalla de inicio. Voy a mostrarles cómo entrar en Google Aula. Usted va a encontrar Google Aula. Usted entra ahí. Y cualquier clase que usted tiene asignada aparece ahí. Si usted estaba con nosotros el año pasado, usted sabe cuál maestra o maestro está trabajando. Y usted abre la sesión. Usted no necesita poner su contraseña porque ya está ahí. Usted va a pulsar Próximo. Y después usted ha regresado a la plataforma Clever. Si usted ve abajo, usted va a ver el icono de Concept CIS. Usted puede hacer clic ahí. Ahí usted va a encontrar las notas y su asistencia. En este momento, usted va a poner su identificación, la cual es el correo electrónico de la escuela. Y después usted pone la contraseña, que es el número de identificación del alumno de la escuela. Usted pulsa Iniciar sesión. En este momento, no vamos a guardar las contraseñas en este momento. Usted puede ver todo lo que tiene CIS. Usted puede ver las notas, la asistencia y cualquier cosa que está en nuestro calendario. Usted puede pulsar la X arriba para salir. Usted puede pulsar el X para salir de Clever. Y después usted está en la pantalla de inicio. Estamos muy felices de darles bienvenida de nuevo. Y estamos muy felices de iniciar de nuevo este nuevo ambiente de aprendizaje. Y vamos a verles el lunes.